Los voceros del Comité Nacional del Paro anunciaron que este miércoles 12 de mayo habrá una nueva jornada de movilización en todo el país. Aseguraron que no hay nada resuelto y que en una reunión con el gobierno no se podrá atender todo el pliego de peticiones que acoge diversos sectores del país involucrados en el paro nacional. La orden compartida es para realizar manifestaciones gigantescas pero pacíficas y cada región establecerá las actividades. Los integrantes del Comité Nacional del Paro afirmaron que esperan sensatez del gobierno frente a las peticiones y que pasen de la retórica a los acuerdos que deberán ser consensuados con todos los sectores de la sociedad. La apertura de los diálogos abre un camino expectante en el país que espera acuerdos prontos para superar la crisis. La ONU y la Iglesia sirven de garantes en los encuentros. Mientras las partes dialogan, se mantendrán las marchas y con ello la preocupación en ciudades como Cali y Bogotá, donde se han reportado los más graves hechos de orden público por cuenta de quienes se han infiltrado en las protestas y donde el enfrentamiento de la policía se da en cualquier calle de esas capitales.